Bien, como comentaron ahí, mi nombre es David Padilla. Me encuentro en redes sociales como David, Twitter, GitHub y todo eso. Trabajo para una compañía que se llama Michelada. Somos una consultoría de software que estamos en Colima. Y bueno, pues les vengo a platicar un poquito de cómo usamos nosotros el server de GitLab para llevar nuestro proceso de desarrollo. Por ahí alcancé a ver que tal vez les hablaron un poquito de automatizar deploys y todo eso en la plática anterior. Entonces, pues esto es más o menos cómo lo aplicamos nosotros en el día a día. Entonces, bueno, primero qué es CI y qué es CD. Bueno, el CI viene de integración continua, que es una práctica de desarrollo que nos dice que constantemente tenemos que estar integrando nuestro código cada vez que hacemos un feature, cada vez que hacemos un cambio, arreglamos un bug, integrándolo con el repositorio del código, digamos, la rama central, el source code, sin miedo, básicamente. O sea, y sin miedo lo logramos solamente teniendo pruebas automatizadas y teniendo los mecanismos de review correctos. CD es entrega continua, que es como un poquito, ir un poquito más allá, donde la práctica es que no solo integremos el código constantemente, sino que también lo estemos entregando constantemente a las personas que lo tienen que probar o a las personas que lo tienen que usar. Y en veces se le conoce también a la D como deploy o despliegue, que va todavía un poquito más allá, donde tienes la confianza suficiente para que cuando tú integras tu código a la fuente, no solo se entrega, sino que se va directo hasta tu servidor de producción y tú confías en tus pruebas y en todo tu proceso para que eso suceda. Entonces, constantemente le estás entregando código a los usuarios finales. Como mencioné, para que todo esto funcione, primero que nada, necesitas tener pruebas automatizadas de tu código. ¿Quién aquí tiene en los proyectos que trabaja pruebas automatizadas? Interesante. Esa es la tendencia, no se apuren. ¿Alguien que trabaje con test-driven development, que primero escribe sus pruebas y luego escribe su código? No. ¿Eh? Hay una o dos personas. Es interesante. Es muy poco, son muy pocas las personas que hacen esto. Después les voy a explicar algunas de las razones que conozco, pero la verdad es que es mucho mejor tener tus pruebas automatizadas y dejar que una computadora pruebe tu código por ti, porque los humanos tendemos a cometer muchos errores. Entonces, déjenme les platico un poquito de nuestro proceso en proyectos nuevos ahí en Michelada. Es más o menos así. Tenemos un feature nuevo. El desarrollador, pues, obviamente se encarga de hacer el código, hace los cambios que se necesitan en la base y abre lo que se llama un merge request, que es como decirle al equipo, hey, quiero integrar este pequeño pedazo de código en todo lo demás. Lo que sucede a continuación es que llega QA, ese pedazo de código se pone en un servidor especial para que llegue a QA y pruebe y se dé cuenta que esa funcionalidad en específico está funcionando. También llega lo que es un peer review. Eso significa que nuestros mismos compañeros se meten al merge request y nos hacen una revisión de, oye, esta variable podría llamarse mejor. No sé por qué estás creando tantas clases y podrías hacerlo con menos, etc. Es como una revisión de código. Y ahí constantemente se está devolviendo hasta que el merge request queda, pues, bien, ¿no? De ahí se pasa el código a un servidor de staging. Y en el servidor de staging está mi feature que estoy desarrollando y algunos otros que se estén desarrollando al mismo tiempo. Entonces, pues, se le hace más QA porque hay que revisar que todo esté bien ya integrado con todos los demás features que se están programando en el momento. Y, aparte, ya cuando QA dice esto se ve bien, pues, entran nuestros usuarios y también prueban para asegurarse de que lo que nos pidieron es lo que les estamos entregando. Ya cuando en el servidor de staging todo parece estar bien, todo va a funcionar, entonces ya se manda producción. En este proceso hay tres estados en los que se tuvieron que haber corrido pruebas automáticas antes de que pasaran de estado. Que son en estos tres. Cuando suben un merge request automáticamente se cobran las pruebas y ese merge request no va a ningún lado si no está el build totalmente verde. Todas las pruebas pasaron, hay suficientes pruebas y cualquier otro check que tengamos sobre el código está en verde. Igual sucede cuando mandamos a staging porque puede haber que haya dos cambios que no son compatibles. Ya cuando están todos los códigos, todos los features, perdón, en la misma rama, se corren sus pruebas para asegurarnos que todo está bien y, sobre todo, nunca jamás se va a producción un cambio que traiga el build roto. Entonces, en esos tres estados hay que correr pruebas automatizadas siempre. Para orquestar todo este proceso nosotros usamos un software que se llama GitLab que es un servidor open source que comenzó simplemente como, digamos, la competencia open source de GitHub. No sé si lo han usado. Que es un servicio. Y luego después fue creciendo a muchas más cosas y se volvió en un pedazo de software muy, muy interesante. Entonces, nosotros lo usamos para todo esto. Es nuestro control de versiones. Es el que maneja los merge requests y la retroalimentación. Corre las pruebas automáticamente y nos dice lo que está mal, lo que está roto. Es nuestro registry de Docker. Es muy importante porque lo utilizamos para el CI. Después les explico un poco. Y orquesta los mismos deploys. O sea, el mismo server se encarga de hacer los deploys a producción, a staging, a cualquier ambiente que necesitemos mandarlo. Entonces, como ejemplo, supongamos que nos encargaron a hacer el sitio de SG Next y hacemos esa chulada de sitio. Y cuando se programó el sitio, el programador que lo hizo creó una pequeña prueba. Esto es Rails. Primero, porque es lo que yo uso. Y segundo, porque creo que es relativamente fácil de entender. Y esto es una prueba, lo que se conoce como una prueba de sistema. O sea, una prueba funcional en Rails. Y lo único que estamos probando en este momento, bueno, es ir a la página principal, al root, y asegurarnos de que efectivamente diga el título de la conferencia. SG Next. Entonces, como programador, yo en mi máquina puedo correr un comando bien rápido. Y en mi misma máquina puedo tener retroalimentación de que mi prueba está funcionando y mi código está verde. Y entonces, todo está funcionando maravilla. Pero entonces llega nuestro Product Owner o nuestro Product Manager o quien sea que sea que da las tareas y nos dice, bueno, tengo esta nueva tarea para ustedes. Quiero que como usuario, cuando voy a la página principal, quiero ver el eslogan La Mejor Conferencia de México. O sea, ese es nuestro cambio que tenemos que implementar. Como usamos Test Driven Development, lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestra prueba. Nos vamos a la prueba y agregamos la línea que va a probar que efectivamente en el Homepage se está mostrando nuestro eslogan. Si corremos la prueba en ese momento, obviamente va a tronar porque no estamos mostrando el eslogan. Entonces, tendríamos una pantallita así más o menos en nuestro ambiente local. Nos vamos a el template que muestra ese Homepage y agregamos esa línea con el eslogan. Y entonces, ya que agregamos esta línea, nuestra prueba, bueno, ya en el navegador se ve así, ya podemos ver nuestro eslogan y corriendo nuestra prueba pues se va a poner verde porque ya está recibiendo el texto que está esperando ver en la página. Lo siguiente que hacemos es crear un branch. Bueno, tal vez el branch se crea primero, pero para este ejemplo es crear un branch que se llama eslogan porque así se llama nuestro feature o así decidimos llamarlo. Agregar todos los archivos al commit y crear un commit que se llame nuevo slogan. Este es uno de mis features favoritos de GitLab que cuando tú haces el push para aventar ese código al repositorio te devuelve automáticamente una pequeña liga donde te dice hoy estoy viendo que este branch es nuevo, quieres crear un merge request a partir de este branch. Entonces, tú ya nada más le das click y te abre esta pantalla donde te pregunta los datos básicos de tu merge request que estás creando. Le puedes poner un nombre, le puedes poner descripción, cualquier dato que necesites poner. Y entonces se crea algo así. Este ya es el merge request donde yo le estoy pidiendo al equipo integrar este código a nuestro código fuente. Aquí el equipo puede entrar a ver exactamente qué está cambiando. Lo que yo estoy metiendo al código, qué está cambiando. Se ven las dos líneas que cambiaron. Pueden decirme oye, cambiaste esta línea pero no agregaste una prueba. Entonces, tendría que regresar yo a cambiar el código hasta que quede bien. Y eso lo hacen por medio de comentarios. Pueden agregar comentarios ahí mismo en el GitLab y entonces yo recibo una notificación y estamos todos constantemente comunicándonos y en el contexto del cambio que estoy haciendo en ese momento. Ya cuando digamos, cuando se crea el merge request también, como les había comentado, bueno, se empiezan a correr pruebas. Este es un mapa de lo que va a suceder para este cambio en particular. No se alcanza a ver bien tal vez, pero del lado izquierdo tenemos dos tareas. Una que es el build, que es lo que va a correr las pruebas y asegurarse de que esa pruebita que cambié está verde. Y la otra es muy común en proyectos de Ruby. Se llama, corre una tarea que se llama Rubocop que lo que hace es que revisa mi código para, en cuestión de estilo, para asegurarse de que las variables se llaman bien, que no tengo métodos muy largos, que no tengo clases que tienen demasiado código, etc. Me dice automáticamente si mi código tiene buen estilo. Entonces, lo agregamos en nuestros proyectos porque, pues, para estar entregando el mejor código posible siempre. Si algo falla ahí, pues, tronaría todo el build y hay que refactorizar para que quede mejor hasta que nos den la luz verde. Y, cuando pasan esas dos tareas, lo que nos está diciendo ahí es que se va a ir a review. Review es, como les decía, lo que hacemos es mandar ese cambio específico a un servidor y entonces, lo que sucede es que cuando QA, cuando le decimos a QA que ya está listo para probarse, entran aquí mismo al GitLab y tienen una liga donde, si le dan click, va a abrir una instancia de ese código solo con este cambio, no con el cambio de nadie más, sino solo con este cambio. Entonces, QA puede entrar, puede ver lo que está cambiando y puede dar su aprobado, ¿no? Tal vez en este caso nos va a decir, ¿sabes qué? Pues está muy padre y qué bueno que tus compañeros dijeron que el código era maravilloso, pero te faltó el acento en la E de México. Entonces, pues vas para atrás, cambias tu prueba, le agregas el acento, haces tu cambio en el template y ahora sí mandas el nuevo cambio. Y aquí viene algo también que me parece muy interesante de GitLab. Podemos ver, como este es un segundo commit donde estoy arreglando algo específicamente lo que cambió de la versión anterior a esta. Y entonces, ya no tengo que revisar todo, solo tengo que revisar específicamente ese pequeño cambio del acento, ¿no? Y asegurarme que, ah, bueno, si era ese cambio nada más, es muy probable que esté bien. Entonces, nos podemos ir a la aplicación de review porque automáticamente se actualiza y ya vemos que tenemos el acento en la E y todos son felices, ya podemos continuar con el proceso. Entonces, ya aquí se ve todo muy verde, todo muy bonito y entonces ya alguien, depende de los permisos o cualquier persona puede venir a darle merge y entonces ya nuestro código ya es parte del branch master, o sea, digamos, de la fuente principal. Y entonces empieza de nuevo el proceso, empiezan a correr sus pruebas, específicamente en master porque hay que ver si mi código es compatible con otras cosas que le pudieron haber agregado antes que yo. Y si vemos el pipeline, el de master es un poquito diferente porque ahora vemos, bueno, se siguen corriendo las pruebas, se sigue corriendo el rubo, pero ahora tenemos los dos pasos, uno para ir a staging y otro para ir a producción. Entonces, ya que pasan las pruebas, automáticamente se actualiza nuestro servidor de staging y ya sabemos que ese código, si eso está verde, significa que nuestro código ya está listo para que se pruebe de nuevo y para que nuestro cliente vea, oh, ya le podemos decir a Pedro, Pedro, mira, ya actualizamos tu sitio, ya le agregamos el eslogan ahí que querías abajo de SG Next y entonces ya ellos pueden decidir decir que está bien, todo perfecto, este build en específico ya se puede ir a producción y entonces nosotros aquí en nuestro GitLab venimos, le presionamos al botón ahí de producción y se va el cambio y pues prácticamente ahí suceden cosas que tienen que ver con el deploy pero pues nos olvidamos, simplemente se va a ir el cambio a producción, solo tenemos que esperar a que termine y listo. Entonces, ese fue como todo el proceso de un pequeño feature, ya cuando la gente vaya al sitio de la conferencia va a poder ver el eslogan y todos van a ser muy felices. para que todo esto funcione, obviamente este es un ejemplo muy vago pero para que todo esto funcione nos tenemos que basar mucho en una tecnología que se llama Docker, no sé si han escuchado hablar de, seguramente han escuchado hablar de Docker, no sé si lo hayan utilizado porque mucha gente lo usa y casi siempre lo usan mal en mi opinión Docker pero este es un caso específico donde se usa para cosas buenas porque como tienes cada una de las de los ambientes y las pruebas se corre en un contenedor que es repetible o sea siempre tiene que ser el mismo y tiene que tener las herramientas listas para probar tu aplicación en específico entonces nosotros por aplicación tenemos algo así esto es un Docker file donde especificamos que tiene ese contenedor no, son, es un Ubuntu o es un Unix entonces es fácil decirle bueno nosotros queremos que tengas ya lista la instalación de una versión de Ruby sea la 2.4 la que sea necesito que instales todos estos paquetes si están familiarizados con Linux pues van a ver que son comandos de un Debian necesito que instales todos estos paquetes y necesito que me instales Phantom JS de alguna manera un poquito más más manual Phantom JS es como el runtime que usamos para hacer pruebas sobre digamos sobre un navegador pero que es headless o sea realmente no es un navegador entonces utilizamos esa instalación y ya teniendo una vez que ya está corriendo esa imagen ya la va a usar GitLab para siempre lo que hace es levanta una instancia de esta imagen le pone el código que estamos tratando de probar y luego corre los comandos que le decimos que corre y es muy útil que GitLab tenga su propio registry de Docker porque así yo puedo si esa imagen es para este proyecto de SG Next yo tengo aquí un registry específicamente para ese proyecto y puedo tener todas las imágenes que yo quiera y organizadas que sé que van a funcionar solo para ese proyecto obviamente como son imágenes de Docker yo las puedo bajar a mi máquina local y echarla a andar en caso de que por ejemplo no sepa por qué no se está instalando un paquete bueno yo puedo bajar esa imagen a mi máquina levantarla y ya puedo hacer como troubleshooting del problema corregirlo y aventarla otra vez al registry para que empiece a funcionar entonces eso eso es bastante útil el hecho de que tengas tu propio registro y relacionado con cada uno de los proyectos si eres valiente y avientas imágenes de Docker a producción hay manera de que tú puedas utilizar esto como templates tu GitLab te genera tu imagen que vas a mandar a producción y hace el deploy hacia arriba pero no recomendado lo otro que necesitas bueno simplemente tener en tu repositorio un pequeño archivo de configuración que se llama así .gitlabci.yaml que empieza muy sencillo y luego después empieza así como a crecer conforme le vas agregando cosas pero realmente es digamos que con la práctica tú vas aprendiendo a hacerle tuning pero es muy sencillo y muy entendible lo que estás haciendo primero yo le estoy diciendo qué imagen quiero que utilice para correr ese servidor de CI y es la misma imagen que tenemos en el registry y la misma imagen que yo configuré con mi Docker file le voy a decir qué servicios necesitas imagen por ejemplo Postgres Elasticsearch MySQL casi todos los servicios ya tienen una imagen de Docker entonces es muy sencillo agregarlos a esta lista y listo ya los tienes instalados para que puedas hacer tus pruebas sobre esa sobre ese codebase le podemos agregar variables globales para configurar tu código de alguna manera en este caso lo utilizamos en Rails para deshabilitar un plugin que se llama Spring y luego tenemos un before script que es código que se va a ejecutar antes de todos los ambientes en nuestro caso instalamos cosas muy básicas mostramos la versión de Ruby para asegurarnos que estamos bien y por último bueno también lleva un caché para que no esté por ejemplo en el caso de aplicaciones de Rails que no esté bajando gemas a cada rato que no esté instalando módulos de Node los guardamos en un caché para que estén disponibles cada vez que corra el proyecto y por último ya tenemos el paso donde le decimos qué es lo que tiene que hacer para correr las pruebas y si se fijan pues son comandos que tú correrías en tu máquina y están listados simplemente entonces pues es hacer bundle install para instalar las gemas yarn para instalar los paquetes de Node copio un archivo de base de datos para configurarlo ejecuto comandos para crear la base de datos crear la estructura y luego ya nada más ejecuto el comando que corre las pruebas realmente y si alguno de estos comandos regresa el exit code que no sea cero de Unix entonces truena y ya se pone en rojo ese paso en específico y así es como funciona el CI entonces pues tenemos pasos para cada uno de los ambientes también con estos comandos es con los que yo hago los deploys tanto a staging como a producción obviamente necesitamos tenerlos bien automatizados y que sea tan fácil como con un comando mandar código a los servidores pero pues no es más que acomodar la información en este archivo de configuración para que haga lo que tú le vayas diciendo y en este caso la única diferencia que tiene producción es que yo le digo que es manual y que yo necesito ir a darle click al botón para que se vaya el código a producción y no antes que no sea automatizado pues las grandes ventajas de utilizar GitLab es que es agnóstico si bien casi todos los ejemplos aquí que tengo son para Ruby para Rails porque es lo que nosotros usamos es posible configurarlo para todo tipo de lenguaje y todo tipo de plataforma si ustedes son desarrolladores móviles de una aplicación de iOS pueden configurarlo para que les compile los paquetes para que corra pruebas sobre su código etcétera lo único que necesitas es que tú configures un como nodo que sea que esté corriendo macOS porque eso no los puedes usar con Ubuntu obviamente pero puedes hacer los scripts fácilmente incluso si estás usando PHP por alguna razón y tienes estás usando PHP Unit para hacer tus pruebas bueno lo puedes poner ahí y funciona o sea realmente no lo puedes usar para Java y usar Make para automatizar todo bien y pues como realmente el el GitLab no es el encargado de hacer las cosas sino nada más te da como la infraestructura bueno tú puedes hacer lo que tú quieras si a lo mejor tus tus deploys no son tan fáciles como un comando pero a lo mejor tienes una API expuesta bueno pues desde aquí agarras un comando para que mande llamar a esa API y corra los los deploys o sea es realmente muy flexible para cualquier lenguaje framework o tecnología que estés utilizando con respecto a su instalación bueno tienes tienes dos sopas puedes usar su servicio que es gitlab.com tú puedes hacer una suscripción como como cualquier otra y pagarles no recomiendo esto porque es muy lento por alguna razón no han podido este agregar su infraestructura nosotros lo que hacemos es tenemos nuestro propio ambiente como es open source tú lo puedes instalar en tus servidores y lo puedes usar como tú quieras ¿no? y es muy fácil tienen paquetes para instalarlo en varias plataformas en todos estos sistemas operativos incluso en otras en otras en otras plataformas haciendo esta presentación me di cuenta yo no sabía que ya lo puedes agregar como que ya tiene una AMI para Amazon eso debe hacerlo muy 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 sencillo que lo levantes y ya tienes una cuenta de AWS y curiosamente aquí no viene DigitalOcean que es el que usamos nosotros pero también DigitalOcean tiene así como tú te vas generas un servidor le dices que lo quieres crear con ya algo preinstalado y ya viene el GitLab ahí entonces nada más le das así como clic y te genera tu instalación de GitLab bien rápido entonces es muy muy sencillo muy sencillo instalarlo lo difícil de todo esto es que tu equipo se acople al flujo de trabajo y que tu equipo haga pruebas y que este todos estén de acuerdo en lo que está sucediendo detrás del flujo esa es la parte difícil ¿no? nosotros si somos muy estrictos y seguimos la filosofía de T-A-T-F-T que es test all the freaking time que se traduce a prueba todo el bendito tiempo ¿no? y es es realmente lo que lo que ahora sí que que es si no estás haciendo esto no tiene sentido nada de lo que les expliqué ¿no? porque las pruebas son como el core de lo que de lo que estamos haciendo entonces yo sé que hay muy buenos pretextos para no hacer pruebas de tu código la más importante que he escuchado yo es tiempo ¿no? que no es que toma mucho tiempo hacer pruebas pero este yo no creo que tome mucho tiempo hacer pruebas escribir las pruebas de tu código es un es una habilidad que tú tienes que desarrollar como desarrollador cuando aprendiste escribir código también escribías código muy lento luego tienes que agarrarlo de las pruebas y practicar y practicar hasta que sea muy rápido si ya sabes lo que vas a hacer puedas escribir tu prueba rápido y este y que se vaya todo ¿no? que el tiempo no sea como una como un pretexto para no escribir las pruebas porque no es cierto ya cuando tú practicas y practicas las pruebas es este es muy rápido escribirlas entonces simplemente es las ganas las la falta de ganas de escribirlas y la otra que quieren sacar como los features bien rápido o lo que sea pero nosotros hemos visto obviamente llevamos de todo tipo de proyectos los que empezamos desde cero siempre van así los que ya llegan de alguna otra plataforma o de algún otro cliente o lo que sea normalmente no van a traer pruebas y se ve que el problema con no tener pruebas es que sobre todo cuando llega un equipo externo pues haces un cambio te piden que cambies la manera en que cobras las tarjetas de crédito o la manera en que actualizas un código postal lo que sea y este y de repente pum salen bugs por todas partes y tapas un bug y pum sale otro y nomás tienes dos manos como le haces y ahí estás como caricatura tapando de tapar los hoyos por donde se está escapando el agua entonces las pruebas son importantes para evitar ese tipo de cosas porque desde entonces te dicen si tú haces un cambio y rompes algo automáticamente va a salir así ahí y si se te va un bug sucede obviamente si se te va un bug a producción y de todo aunque tengas pruebas significa que más bien no tienes una prueba específica para ese caso entonces nosotros nos acostumbramos a que si tenemos un bug lo primero que hacemos es reproducirlo con una prueba y luego arreglarlo y de esta manera ya se queda como registro de un check de que ese bug no va a volver a suceder entonces es solo cuestión de acostumbrarse a trabajar así pero tiene sus beneficios al final de cuentas lo que tú entregas para nosotros como consultoría es muy importante entregar los proyectos con los menos bugs posibles porque es muy fácil que un cliente se cuelgue de decir oye tengo estos cuatro bugs síguele trabajando y ya que andas por ahí agrégale este feature y no te quieren pagar y etc entonces la falta de calidad es muy 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 mal negocio para una consultoría y es por eso que somos tan estrictos con todos estos sistemas y con este tipo de procesos para entregar las cosas lo mejor posible pues eso es todo de mi parte no sé si tienen alguna duda pregunta comentario todos se van a ir directo a su casa a practicar pruebas de su código no en este caso las imágenes de okers solo son como se usan aquí solo son contenedores que corren comandos el deploy se hace totalmente o sea es un comando de unix que corres y que automáticamente le manda la señal a los servidores jalan el código la revisión exacta de este del git lab y reinician servidores y todo eso pero hay personas que usan docker para sus deploys a producción a mi me parece que no es buena práctica este a menos de que tengas 100 servidores ¿no? 50 servidores algo así que si realmente tengas que como manejarlos si es difícil pero si son dos o tres servidores siempre que veo que usan docker o sea hace cuenta que configura esa git lab para que genere esa imagen de docker y luego la suba a los contenedores es la diferencia básicamente pero en este caso nosotros lo que hacemos no son comandos que es una gema que se llama capistrano para aplicaciones de rails que lo que hace es automatizar todo eso jalar el código correr todo lo que tenga que correr reiniciar servidores yo he usado Jenkins y no me gusta porque es muy difícil de configurar para lo que quieres ya que lo dejas funciona muy bien pero empezar a configurarlo es algo es algo tedioso y difícil y aparte core necesitas recursos es un servidor de java al final de cuentas y necesita una máquina mucho más grande de lo que necesitas para la de git lab también he utilizado el de thoughtworks se llama go ese si me gustaba pero es la misma también y ya no lo han mantenido se ha quedado muy atrás entonces creo yo que lo que me gusta de git lab es primero que es es una solución integral Jenkins nada más hace CI el de thoughtworks también nada más hace CI si usas un servicio como Travis solo hace las pruebas y git lab tiene todo es el control de versiones es el CI es donde llevas el flujo del desarrollo te orquestan los deploys tienes ahí tus imágenes de docker y si eres muy valiente puedes hasta usar su manejador de issues para llevar como las tareas que se tienen que hacer pero no me gusta mucho es muy como trello tiene como un mini trello integrado pero no me gusta honestamente pero es eso más sin nada que es la solución completa ¿a cada requerimiento corresponde una prueba? a cada requerimiento no necesariamente a cada requerimiento corresponde un merge request pero puede puede que lleve muchas cosas alrededor que lleve más más que una prueba a lo mejor el requerimiento es que el cliente pueda agregar su tarjeta de crédito y entonces ya tienes que hacer una prueba para la API que se conecta y una prueba funcional para cuando el cliente va y le da click y agrega etcétera entonces pueden ser mucho más grandes más pruebas pero si cada requerimiento un merge request en específico ¿podrías regresar al proceso que sigue este lo más más interesante y punto de vista a ver si no trabo esto ¿la? sí, sí ¿la? la segunda ¿te refiero a a la parte de aseguramiento de calidad en los datos y en las revisiones porque me siento que en DevOps lo que más se pone énfasis en esa parte de automatización que tú describiste que depende por supuesto de desarrollo de pruebas de código de pruebas junto con el código de la solución pero mencionaste que hay dos tres revisiones dos de calidad y que entiendo hace gente con sus cabezas sí las teorías son humanos mi pregunta bueno primero que bueno explícitamente porque algunos ya piensan que el aseguramiento de calidad ya es de modé y revisiones más de modé pero ¿cómo lo manejan desde el punto de vista de gente en tu empresa? ¿tienen gente especializada en esas actividades o se turnan? en el caso de QA sí tenemos personas que se dedican solo a eso a hacer las pruebas de funcionalidad y de casi pues de todos los proyectos entonces están rotando entre los proyectos en el caso de los peer reviews son más rotación o sea cualquier otro programador puede venir a darte peer review pero es necesario que tu mes request tenga el peer review de alguien entonces tú mismo puedes pedirle a alguien más que si te lo revisa o alguien a veces no tiene que hacer entonces mete a ver todos los requests y pone comentarios etcétera pero es más es más random ok entonces esto más bien es a solicitud del programador que esconde a quien quiera la gap de review o sí 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 exacto normalmente bueno usamos una herramienta que se llama Slack para comunicarnos y si alguien termina algo pone ahí rápido oigan tengo este mes request podría alguien revisarlo por favor y ya podemos entrar y ver entonces te digo lo único que no sucede es que nunca mandamos un mes request si no hay alguien más que lo vio y dijo ok esto está bien gracias gracias